Echalo, remuévelo, devuélvelo a su estado Original después de este degrado Imagen fraudulenta, lluvia cae sobremojado Adelantado antes de estar finalizado Este diagnóstico optimizado Yo soy la Ray-Ban para el ciego Un Rolex para el autónomo El tiempo es oro entre agujas y dígitos Por eso hoy vendo oro por sonrisa No hay deuda que valga Aquí se fría y se hacen anticipos Hay mare mía de mi alma Yo que haría sin los míos Lo mismo me mataba y lo vertía en ríos Lo mismo que pensaba cuando oía sus gemidos Mientras me gritaba ella Me inventaban sus latidos Convertía en mimos lo que convergía en líos Porque contenían ídolos de amor que no son míos No tenían mi calor absurdo en alas de Ícaro Penélope casi se mata Anitaca Yo soy Telemacol Lelemacol La gana de amar se me queda viejo Pero hoy le saco brillo a mi ansia Y le quito el polvo Recojo lo que quede de mi ego Y por asombro estaba violando Al miedo encima del escombro Mi pecho un ataúd desecho Desechos y cráteres en su interior Recuerdos de besos volátiles De marcas y muescas en un grado con mil lápices Dolor hincado en este cuello arcado que está hinchándose Perforándome y mellándome Perforándome y mellándome No me curaré de esta misantropía Ni con la entropía de vivir buscándome Perforándome y mellándome Ese clavo pa' olvidarme de su cara ve Con la ferretería abierta están crucificándome No tienen na' mejor que hacer No tardes en buscarme porque estoy accidentándome Soy un colador emocional Amenazando con dejar caer la gota tuya De saliva que oxidó mi ser Dejaré que fluya y aleluya Que parezco un queso bruller Sentimental de gourmet Oye lo mío es tuyo Y con ello va mi pena que se incluye La tuya no es mía Pero puedo hacer que se diluya No sé si te contribuye mi ironía Pero suelto pena en poesía Y la tristeza huye Yo recito y tú te mojas Ya sé que te influye Pero cántame un blues Que está cayéndome la lluvia Yo estoy flotando como satélite Mientras entre conversación y discusión Hay turbulencias No te miento diciendo Que tengo el temazo de mi vida Escrito desde ya hace tiempo Ahora voy a tientos Yo puedo, tú inténtalo Solo hago esfuerzo en reventarte el hipotálamo Y también el mío, coño Si sabes que me encanta Como si no nos conociéramos Penetrarte el corazón hasta las tantas Me tientas Como si no nos escociese, no Aunque ya los humanos Hagamos ver que nos hablamos Aunque al final ni nos veamos Y si resulta que nos vemos Ni nos saludamos Será que hacemos ver que ni nos conocemos Si nos conocemos o realmente no ¿Dónde está el centro y dónde está el centro y dónde el extremo? ¿Nos conocemos o realmente no? ¿Dónde el centro y dónde el extremo? Perforándome y mellándome Perforándome y mellándome No me curaré de esta misantropía Ni con la entropía De vivir buscándome Ni con la entropía Ni con la entropía